Me dijeron que te estás casando, tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu comida para mí fue dura, te lo hicieras que te llevó a la luna, y yo no supe hacerla así. Te estaba buscando, por las caídas, tú me estás matando. Te estaba buscando, por las caídas, tú me estás matando. No, no, es que yo sin ti, tú sí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta.